Jerry Scone denuncia su puesto, intento de asalto, algo que yo, este tipo de noticias con este tipo de altita no le prestara mucha atención porque sabemos el mediante que hacen para promocionar un dico pero vamos a escuchar Villalona Bueno, Jerry Scone en un video que se puede apreciar cuando dos individuos intentaron asaltar al artista urbano en su residencia ubicada en el sector Los Tres Brazos allá en Santo Domingo Este, ahí estamos viendo el video donde pues, vamos a ver, ahí está esa es la casa del Sherry y ahí vemos a un vehículo entrando ahí, normal entonces esto posiblemente sea algún sonido, pero bueno Teníamos rato, ahí está, mírenlo ahí No tiene el audio No, no, son cámaras de seguridad No, él tiene un audio hablando en ese video, sale hablando Ah, no, no sé, no sé si la producción lo tiene por ahí, el audio Ok Ay, que él llega Bueno, tú viste que yo en verdad me fojone con los dos Tú viste que yo creo que de una vez como un gante Claro, pero cuando que te maten Cuando la pistola se le cayó a él, que yo manequeteé, que yo empuñezado Tú estás, tú viste Tienes que tener cuenta, Jerry, compay Yo con medio millón encima ahí Bárbaro, gracias a Dios, bárbaro Mierda, bárbaro Esa gente Fernanda o el diablo Mierda No, la pistola, la texta le cayó Yo cayó, sí, ahí, mierda Yo me quité el cueroche porque tú sabes Quítate, quítate, quítate Me embalé para dentro a buscar a buscar los tigres Pero el pego le cayó Hasta el pantalón se me cayó, mira Bárbaro Mierda 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 A otro chino. A Brulin con ese chofán. ¿Y a Brulin con qué? Con ese chofán. Y es que no saben hacer música. No, tú sabes que la música viene ahora en base con sonido. Pero no entiendo realmente el que ellos lo encuentran. Lo primero es la velocidad que ellos entraron y cómo va a entrar un vehículo para allá adentro. Si lo habían querido atracar, paran el vehículo un chico más para adelante. El modo operandi de todos los ladrones. Cruzan, paran el vehículo más para adelante. En medio de la calle queda porque uno sabe con quién está el artista ahí. Entonces, ché, ya no podemos. Yo no tengo nada que decir sobre eso. No, yo no creo eso tampoco. Para mí eso parece un sonido realmente. Tú sabes que ellos quieren siempre ser víctimas para promocionar su tema. ¿Me entiendes? La Pibes, el Sacheri, todos son ustedes que me tienen altos. Nos tienen.